La crisis del coronavirus ha puesto a prueba los sistemas sanitarios del mundo que están haciendo frente como pueden a la escasez de material. La falta de recursos ha despertado la imaginación de los científicos para encontrar soluciones. Esta impresora 3D es capaz de imprimir las válvulas necesarias para que los respiradores funcionen. Hemos conseguido un aparato que se puede replicar en cualquier parte del mundo con maquinaria, con electrónica, que se puede encontrar muy fácil, que está accesible a todo el mundo y con unos materiales asequibles a todo el mundo. La máquina está diseñada para que sea posible replicar un ejemplar cada 3 o 4 horas. Castillo cuenta que el proyecto nació con una red de voluntarios coordinada a través de Internet. Esta iniciativa pretende echar una mano a un sistema hospitalario completamente desbordado. También en Bosnia escasean los recursos. Las mascarillas han desaparecido de las farmacias y por eso un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Cénica han comenzado a imprimirlas. Estos escudos faciales se distribuyen gratuitamente en hospitales y ambulancias.